En los 50 años que cumple esta universidad va a quedar en la historia esta asamblea ordinaria de nuestra universidad en el marco de estos 50 años que cumple nuestra Universidad Nacional de Santiago de España. El rectorado de nuestra universidad tuvo en este periodo múltiples y relevantes participaciones como se mencionó recién en el informe que expuso nuestra vicerectora. Quiero destacar que se llevó a cabo una variada agenda por los festejos en el marco de los 50 años de vida institucional bajo el lema 50 años de saberes que transforma, en donde nos sentimos principalmente orgullosos y honrados por la enorme participación de toda la comunidad universitaria como de la comunidad santiagueña en su totalidad, ya que se sintió a la universidad como la casa de todos, como una gran familia que festeja sus cumpleaños y nos sentimos integrando principalmente la UNCE al territorio, que fue uno de los objetivos principales y un anhelo a cumplir y llevar a cabo ratificando nuestro compromiso con el territorio que da sentido a la pertenencia en Santiago del Estero. Es menester recalcar además otro hito fundamental en este periodo, que es el aniversario de los 40 años de vida en democracia interrumpida en nuestro país. Los argentinos decidimos preservar la democracia como sistema político para la protección de las libertades y la defensa de los derechos humanos, recuperando la libertad para poder elegir a nuestro representante. Esto es un hecho significativo en virtud de las grandes dificultades que supimos superar donde en periodos oscuros de nuestra nación. Y en el marco de los festejos y celebraciones de las cuatro décadas de democracia ininterrumpida, es un hecho relevante además que nuestra institución haya sido elegida como sede para llevar a cabo el debate presidencial 2023 en el marco de las próximas elecciones a realizarse el 22 de octubre. Es un gran honor haber sido seleccionados. Esto pone énfasis en estos 50 años de vida institucional que cumple nuestra universidad y seguramente es el compromiso que cada uno de los miembros de esta comunidad universitaria iremos asumiendo y fortaleciendo en virtud de estos 40 años de democracia. Para los que formamos parte del ámbito universitario y creemos en esta educación pública, también es menester poder ratificar que la educación superior es un bien público y social, es un derecho humano y universal y sobre todas las cosas es una responsabilidad indelegable del Estado Nacional. Bajo estos principios siempre vamos a declarar, como lo ha hecho hace siete días nuestro Consejo Superior, que defendemos a este sistema universitario que ha dado tantos beneficios a nuestra sociedad y de lo que muchos de nosotros estamos aquí presentes podemos dar fe, porque somos hijos de esta universidad reformista, bajo los principios anteriormente enunciados. Quiero destacar la labor diaria de los señores de Cano, que con su trabajo y responsabilidad dan vida y sentido a la Universidad Nacional de Santiago de Chile. Es en ello, en los señores de Cano, con sus equipos de gestión correspondientes, donde se carga la tarea diaria de poder dar clase a nuestros estudiantes con el trabajo denodable de todos nuestros docentes y no docentes. Por eso, sostener políticas públicas que inviertan en educación, que inviertan en investigación, es también desde la universidad nuestra responsabilidad de devolver a la sociedad ese esfuerzo económico en conocimiento, en saberes que puedan transformar la vida de las personas para mejor. Somos una comunidad, es más, somos una familia que trabajamos todos los días con un único sentimiento. Trabajamos para quienes dan razón de nuestra existencia, que son nuestros estudiantes. ¡Gracias!